Disculpe, señor, ¿pudieron detener la arroya en las fincas de Córdoba? Se tuvieron que quemar los cafetales. Lo malo es que tenemos otro brote por aquí, a 15 kilómetros de Orizaba. ¿Y cómo llegó hasta allá? Pudo ser por el agua, en la ropa de alguna persona, en algún cargamento que sacaron de Córdoba antes de la cuarentena, cualquier cosa. Aunque pensándolo bien, sí pudo haber sido por el aire. Claro, en esta época del año, los vientos soplan de Córdoba a Orizaba. Pero, ¿de verdad puede viajar por el aire? En Brasil hicieron un experimento. Colocaron en un avión varios espejos esterilizados, lo hicieron volar a una altura normal, y cuando revisaron los espejos, encontraron el polvillo de la arroya. Señor, ¿usted conoce Casablanca? Por referencias. Es la hacienda de los Sánchez Serrano, ¿no? Sí. Lo que pasa es que está en el camino que va siguiendo la arroya, aquí, precisamente. ¿Usted cree que llegue hasta allá? Lo más probable es que sí. ¿Y Diana? Salió con Miguel. Ya comenzaron con los preparativos de la boda. ¿Hablaste con ella o qué? Sí, pero no creo que sirva de nada. Están muy enamorados y muy seguros de lo que quieren. Pues sí, pero no están tomando en cuenta a la familia. Pues de todas maneras, yo voy a tratar de convencer a Miguel para que se quede. Ya le ofrecí trabajo en el cafetalero. Ay, ¿qué? ¿Qué te dijo? Pues todavía nada. Lo que pasa es que él quiere tener un sueldo mínimo de 10 mil dólares al mes. Perdón, ¿10 mil dólares? O sea, en pesos, ¿no? Aparte, quiere que la empresa le dé como prestación un departamento y un carro. Pues a mí no me parece exagerado. Bueno, claro, tendríamos que hablar con Juan Francisco y con Fabiana a ver si están de acuerdo. Mamá, Ne, a ver, dime, ¿tú quieres que se queden? Ay, sí, mi hijo, ¿cómo se la va a llevar tan lejos? Bueno, como quieres que se queden, yo me encargo de todo eso. Gracias. También ya había pensado que el departamento y el carro se lo podemos dar como regalo de bodas. Me parece muy bien a mí. Mamá, Ne, ¿tú qué tanto sabes de Miguel? ¿Quién es? ¿Tenemos alguna referencia de él? Pues mira, su familia y la nuestra parece que tienen amigos en común. Tu abuelo y yo conocimos a su tía Conchita. Sí, es que según la abuela tiene buenos apellidos y buenas referencias. Yo digo que hay que revisar sus antecedentes penales. Daniela, por favor. Ay, ya, abuela. Buenas tardes. Buenas. Hola. Hola. ¿Cómo están? Muy bien, cariño, ¿qué tal? Sí, hola. ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo están? Bienvenido. Muchas gracias. Ay, pues las cosas están un poco complicadas. Parece que toda la gente decidió casarse en octubre. No hay lugar para hacer la recepción. Bueno, estábamos pensando que será mejor irnos a la hacienda. Siempre y cuando tú estés de acuerdo, Diego. La hacienda también es tuya, Diana. Nada más les advierto que en octubre empieza la cosecha. La hacienda va a estar llena de gente. No importa, Diego. Pero no te preocupes, yo arreglo todo eso. Ay, gracias. Bueno, entonces tenemos que preparar todo para irnos a la hacienda, ¿no? ¿Y qué has pensado de la oferta que te hice? Ya lo discutí con la abuela y está de acuerdo. A mí me parece que es una magnífica idea de que usted, Miguel, trabaje en la empresa de la familia. Pero no, no lo vaya a tomar como una imposición. Bueno, la verdad, doña Inés, es que le estoy muy agradecido. Pero usted sabe que no puedo rechazar la oferta de Australia. De verdad, Inés, como siempre. Muchas, pero muchas gracias. Bueno, pues, la propuesta sigue en pie, pero la decisión es tuya. Con permiso, tengo que hacer una llamada. Yo tengo que ir al baño. Con permiso. Ahorita ven. En vista de que en octubre comienza la cosecha, la coordinación del plan contra la arroya sugiere duplicar el número de manuales a distribuir. Voy muy rápido. No, señor, para nada. ¿Y a quiénes se les entregarían estos manuales? Pues, básicamente, a los recolectores. Ellos se convierten en un vehículo de propagación muy importante por su calidad de migrantes. Lo que pasa, señor, es que esa gente no sabe ni leer ni escribir. ¿De qué les va a servir un manual? Digo, los manuales están muy bien para los dueños de las fincas, para que sepan qué hacer y cómo prevenirse, ¿no? Pero, pues, hay que pensar en otra cosa para la gente que de verdad se mete a los cafetales, para los que recogen grano por grano, señor. ¿Y usted sabe cómo trabajan los recolectores? Yo fui recolectora. Se me está ocurriendo una idea. Si es cierto que usted fue recolectora, me va a ser de mucha utilidad en la zona cafetalera. ¿Cómo ves a tu nuevo cuñado? Pues, no sé. Diana está muy entusiasmada. Pues, yo diría que demasiado entusiasmada. Pues, ojalá que todo salga bien, ¿no? Oye, ¿y a ti cómo te fue? Cuéntame. Mal. Paloma está muy resentida. Le dije todo lo que había pasado, que yo no sabía nada, pero... ¿Pero qué? Siento que no me creyó. Pero, pues, lo importante fue que tú le dijiste la verdad. Bueno, me imagino que tuviste la delicadeza de pagar el dinero que le robamos. Sí, le di el cheque, lo hizo pedazos, los aventó en la cara y me dio una cachetada. Ya me esperaba algo así. Ella se ofende muy fácil con cuestiones de dinero. Bueno, pero entonces, ¿en qué quedaron? En nada. Ay, hijo. Pues, ¿entonces para qué fuiste? ¿Y qué querías que le dijera? Ya no puedo ilusionarla, ya no puedo decirle que regrese conmigo. ¿Cómo que no? Claro que puedes. Sería una locura. Y te juro que estuve tentado a hacerlo. Porque cuando nos estábamos despidiendo, ella me miró y me dio la impresión de que ella también estaba esperando que yo me decidiera. No sé cómo pude contenerme. Bueno, y que en conclusión, ¿qué le dijiste? Que no podías regresar con ella porque tu esposo se había autoembarazado con unas muestrecitas de genes que dejaste por ahí olvidada, ¿no? No. No fui capaz de decírselo. Hubieras visto la cara que puso cuando le dije que regresé con Berenice. No tenía caso que supiera que además está embarazada. ¿Y entonces qué? ¿Ahí terminó toda la cosa? ¿Así lo dejaste? Sí. Y creo que me voy a ir a la hacienda para no correr el riesgo de volver a encontrarnos. Diego, pues serías un imbécil, te lo juro si lo haces. Es que ella y yo no podemos estar cerca. Ya no. Falta muy poco tiempo para octubre, el mes en que nos conocimos. Nuestro aniversario. Nos hemos reencontrado dos veces en octubre y todo ha terminado mal. No tiene caso esperar una tercera vez. Me voy a ir a la hacienda, pero quiero quedar en paz con ella. Bueno, ¿y qué vas a hacer? Oiga, doña Beatriz, ¿a usted cree que le dispare? Ay, quién sabe, ¿verdad? Es emocionante. Hasta mañana. Mañana. Oiga, me deja verla mañana. Mañana aquí, no me vaya a faltar. Bueno, gracias, ¿eh? Adiós. Buenas tardes, doña Soledad. Voy a desnudar tu alma, beso a beso, hasta sentir que tu cuerpo se derrama como lluvia sobre mí. Por el borde de tu espalda voy a dibujar mi amor sin ocultar esta pasión. Cada latido de tu corazón, cada suspiro tuyo me pertenecerá. Cuando seas mía, ya lo verás, dime, todas las noches serán buenas para hacerte amor. Cuando seas mía, ya lo verás, dime, todas las noches serán buenas para hacerte amor. Cuando seas mía, en cada sueño, cada noche voy a estar yo, te voy a hacer, puse a pedir lugar y calor. Mi calor, oh, baby, vas a pedir, vas a pedir. Mi calor, oh, baby, vas a pedir. Pasa, Diego. Gracias, por favor. Gracias. Bueno, pues como verás, no estamos en las mejores condiciones. Pero siéntate. ¿Y qué pasó con todas sus cosas? ¿Dónde están? Vinieron unos abogados con la orden del juez, trajeron cargadores y hasta policía. Y se llevaron todo, absolutamente todo. Las embargaron. Pues sí. Y me supongo que ya te imaginarás por qué, ¿no? Mire, doña Soledad, no sé si usted sepa que ayer busqué a Paloma para hablar con ella, para explicarle qué pasó, lo que nos hizo mi familia. Tu familia. Sí, me dijo que habían hablado. Bueno, pues, necesito que también usted sepa que yo no tuve nada que ver. Es que tú nunca tienes la culpa de nada, Diego. De verdad, créame que en lo último que podría pensar sería en perjudicar a Paloma. Yo no tuve la culpa de nada, pero me siento culpable. Y por eso estoy aquí, yo quiero hacer algo por ustedes. Gracias, Diego, pero ya vamos saliendo de esto. No te preocupes por nosotras. Ayer que hablé con Paloma, le quise devolver el dinero que le quitaron en la empresa, pero ya la conoce, no lo aceptó. Este dinero es de ella, es lo que le corresponde por ley. Yo no le estoy haciendo ningún favor, simplemente le estoy devolviendo lo que le pertenece. Acéptelo usted, por favor. ¿Esto es lo de su liquidación? Sí. Recíbalo, por favor, yo sé que lo necesitan. Se lo ruego. Mira, Diego, te lo voy a recibir porque este dinero es el producto del trabajo de mi hija. Pero cuando ella llegue, que lo decida. ¿Te ofrezco algo? Tenemos café y un poquito de tequila que nos quedó de diciembre. ¿Lo quieres? No, gracias. ¿Y a dónde se llevaron sus cosas? ¿Les dieron algún recibo? Nos dejaron estos papeles. Aquí vienen la dirección y los teléfonos de la bodega. A ver si con este dinero Paloma paga lo que se debe y nos devuelven las cosas. Le voy a decir que mañana pida permiso para que las arregle. Pues va a ser muy difícil, señora. Paloma acaba de entrar a trabajar y apenas ayer perdió toda la tarde conmigo. Diego, ¿sabe lo que podemos hacer? Mire, dime los papeles. Yo voy a pagar, arreglo todo y vengo por usted para ir a recoger sus cosas. Es lo menos que puedo hacer por ustedes. ¿De verdad? ¿Quieres tú tomarte esta molestia, Diego? No es ninguna molestia. De veras me apena mucho que estén en estas condiciones. Déjeme hacer algo para compensarlas. Ahí dice lo que tienes que pagar. Y atrás viene la lista de las cosas que se llevaron. Pero nos tenemos que ir en este momento porque hay que pasar al banco a pagar lo que se debe. Al juzgado, a hacer la notificación y a la bodega antes de que cierre. ¿A la bodega? ¿Y cómo nos vamos a traer todo? Conseguimos un camión de mudanzas. Bueno, le voy a dejar un recaudo a Paloma por si me habla. Ahorita regreso. ¿Y eso fue todo lo que le dijo? Pero de eso ya hace mucho tiempo, ¿no? Sí, sí, doña Beatriz. Muchas gracias. ¿Dónde anda, Soledad? ¿Dónde? ¿Están seguros? Avise que la zona entra en cuarentena. Que desplacen dos brigadas más para controlar la salida del café. Hay que empezar con las fumigaciones de oxicloruro. Manténganme informado. En este momento me voy a reunir con la gerencia técnica y salgo en el primer vuelo para allá. Muy bien. Consígame lugar en el próximo vuelo a Veracruz. Y posponga la reunión con los delegados de sureste hasta Nuevo Viso. Hay que mandar un informe a la gerencia técnica avisando que se detectó un nuevo brote de roya más cerca de Orizaba. Reporte la alarma y advierte de las fumigaciones con oxicloruro. Ah. Y que se van a quemar los cafetales infestados. No regresó después de la comida. Bueno, pues, aquí salió hace bastante tiempo. Puede que haya ido a una cita de trabajo. Graciela me dijo que no tenía agendada ninguna cita. Tiana, Diego está muy raro conmigo. Ya no me dice a dónde va, ya no me llama para preguntarme cómo estoy. Bueno, yo me imagino que están sus cosas de trabajo. Eso es lo que yo también quisiera pensar. Pero ha vuelto a beber y se pasa las noches despierto. Yo creo que no fue un buen momento para decirle lo de tu matrimonio, ¿eh? Eso puede ser lo que lo tiene alterado. No, fíjate, yo creo que hay algo más. Ya no tengo miedo de que Diego me esté ocultando algo. Ay, Berenice, ¿qué crees que te pueda estar ocultando? Que la paloma haya regresado. Póngala ahí en la mesita, por favor. Ya es todo, patrón. A ver, para que se tomen un refresco. Tenga. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues ya casi terminamos. Ahora sí te salió cara la visita, ¿verdad? Mira nada más todo lo que pagaste, Diego. Más caro le salió a Paloma haberme conocido. ¿Se te antoja un tequilita? Sí. Siéntate. Gracias, me va a caer muy bien. Oiga, doña Soledad, cuéntame una cosa. ¿Qué hizo Paloma después de salir del cafetalero? ¿Cómo fue que les embargaron sus cosas? Bueno, mira. Para empezar, Paloma no salió del cafetalero. La corrieron del cafetalero, que es muy distinto. Ella pensó que iba a ser fácil conseguir otro trabajo, pero fue al revés. Ya no podía trabajar en lo que ella sabía. ¿Sabes por qué? Porque tu familia se encargó de decir yo no sé cuántos chismes y le cerraron las puertas en todos lados a mi hija. Fueron mi tía Ángela y Bárbara, la esposa de Fabián. Así que, pues, se estuvo buscando en otro lado. Pero, pues, en todas partes le pedían referencias. Y las únicas referencias que podía dar, pues, eran las del cafetalero. Terminó vendiendo enciclopedias de puerta en puerta a mi pobre hija. Carajo. La pobre no ganaba ni para ir saliendo de deudas, ¿tú crees? Se nos juntó lo de la renta, lo de las mensualidades de la tarjeta. Ya no teníamos dinero para nada. Y, pues, ahí fue donde vino el embargo. Y el otro día, para colmo, que le roban sus enciclopedias. No es cierto. Sí. Ay, pobre de mi hija, de veras. Hemos pasado una temporadita purititas tragedias, Diego. ¿Y no tenían a nadie a quién recurrir? No, Diego, pues, ¿a quién? Paloma y yo estamos solas. No tenemos a nadie, Diego. Bueno, ¿y... ¿Y a Ancarlo? ¿Qué pasó con él? Ese nomás se fue y no volvimos a saber nada de él. Pero, ¿Paloma no tiene un amigo o algo así? Quiero decir, una persona de confianza, alguien quien le ayude. ¿Sabes qué, Diego? Sé más claro conmigo, ¿sí? Yo sé lo que estás pensando. Y no, Paloma ya no tiene remedio. Desde que te conoció, no se ha podido enamorar de nadie más. ¿Y esto? Dice el dicho que lo que a la casa conviene, solititito viene, mija. Y estas cosas vinieron solitas, ¿tú crees? ¿Me puedes decir cómo le hiciste para recuperar la soledad? Pues, ¿tú cómo crees? Esto me huele a Diego. Precisamente, mija. El mismísimo Diego estuvo aquí. Vino todo arrepentido a dejarte tu dinero. ¿Mi dinero? Sí. Todo lo que te habían robado. Y también me acompañó a pagarlo del embargo y a sacar todas las cosas. ¿Y me puedes decir por qué aceptaste soledad? De verdad, uno no puede confiar en ti, ¿eh? Y a recuperar las cosas. Mira, yo con mi dinero lo iba a hacer yo sola. ¿Cómo te atreves a aceptar las limosnas, mamá, por favor? Oye, no, 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 no. ¿Cuáles limosnas? Esto no es ninguna limosna. Esto es lo que te ganaste con tu trabajo, mija. Estos muebles son tuyos. Pues, tú los compraste con tu trabajo, ¿no? Y a eso vino Diego, nada más a devolverte tus cosas. Pues, no tenía por qué hacerlo. Ah, por cierto, mi hijita. Te dejó un recadito. Bueno, primero estuvo preguntando por ti, sí. ¿Qué te preguntó? Pues, que si andabas con alguien. ¿Y tú qué le dijiste soledad? Nada. ¿Namás le dije la verdad? ¿Qué te la pasas llorando por él? ¿Que lo sigues queriendo, mija? Bueno, ¿me puedes decir por qué le dijiste eso? Pues, para que sepa, mija. Que se dé cuenta de lo que va a perder. Bueno. ¿Y qué te dijo? Nada. ¿Ves? Te estoy diciendo que ya no siente nada por mí. Te lo dije. Pues, te equivocas, mija. Ven, siéntate. No, no me voy a sentar, soledad. Bueno, pues, entonces no te digo como quieras. ¿Te pones en un plan tan infantil, soledad? Ya estoy aquí. ¿Sabes qué me dijo? Pues, no, no sé, soledad. ¿Qué te dijo? ¿No quieres saber? Pues, me da igual. Ah, bueno. Pues, mejor. Entonces, no te digo. Mira, ya me hiciste venir, ya me hiciste sentarme. Ya, dime por lo menos, ¿no? Me dijo que te seguía queriendo, mija. Que te iba a amar hasta el último día de su vida. Para cerrar el trato, reviso tu fosa séptica de si la puedo hacer a la banca. ¿Y por qué, si me quiere, no está conmigo, mamá? No, vamos a mancharnos un poquito. Seguro que los dejan. Solo sé. Ya están llegando los recolectores. Eh, desde ayer empezaron a llegar. Este año son muchos, Diego. Con eso de la arroya no hay cosecha en las otras fincas y pues todos se vinieron para acá. Yo salgo en el vuelo de las cuatro de la tarde. Dile a Carlos que me vaya a recoger al aeropuerto. ¿Vienes solo? Sí. Berenice se tiene que quedar en México. Nos vemos más tarde. Adiós. ¿Cuándo regresas? En una semana o dos. Me gustaría acompañarte. No puedes. Acuérdate lo que dijo el médico. La hacienda no es el lugar más conveniente para tu embarazo. Oye, pero yo quiero ir a la boda de Diana. Eso lo vamos a tener que planear. Tendrá que ser de tal manera que estés allá el menor tiempo posible. Bueno. Me voy. ¿Me llamas cuando llegues? Sí. Te gané, Paloma. Te gané. ¿A dónde? A la zona cafetalera de Veracruz. Usted y Víctor se van a encargar de visitar todas las delegaciones y las fincas de esa región. Bueno, ¿y qué se supone que tengo que hacer? Hablar con los recolectores, adiestrarlos. No podemos desperdiciar su experiencia. Bueno, ¿y cuándo nos vamos? Hoy mismo. ¿Tienen reservaciones para el vuelo de la 6 a Jalapa? ¿Tiene usted algún inconveniente, Elena? No, 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 no. Al contrario. Precisamente estaba pensando que me gustaría estar fuera de la ciudad estos días. Me imagino que para usted va a ser muy emotivo regresar a Casablanca en plena cosecha, ¿verdad? ¿En Casablanca? Sí. Es una de las fincas que están incluidas en nuestro recorrido. Tiene que ir a su casa en este momento a recoger su equipaje, me imagino, ¿no? Pues sí, sí. Con permiso. Con permiso. Propio. Gracias. ¿Algo más, señores? Sí, señor. El plan de fumigaciones. Estamos esperando 20 mil toneladas de oxicloruro de cobre que se van a repartir entre los cafetaleros de acuerdo a la extensión de sus fincas. Señor, ¿y cómo vamos a conseguir que todos lo compren? Se les va a repartir de manera gratuita. Ese es el apoyo que nos está dando la Secretaría de Agricultura. Y es la única manera de asegurarnos que se hagan las fumigaciones, Mariano. Incluso con el fondo que creamos para este tipo de contingencias. Vamos a pagar a los fumigadores que contraten en las haciendas. O sea que vamos a mandar a nuestra superagente secreta, Elena Linares, y nos vamos con todo contra la arroya. Bueno, Elena Olivares y nos vamos con todo contra la arroya. Digamos que no vamos a escatimar esfuerzos. Mira, Roberto, yo opino lo siguiente. Yo sé que es muy interesante que esta señorita Linares haga un... Olivares, Mariano. Bueno, la güerita esta, que haga un trabajo de campo con los recolectores. Pero yo no creo que sea suficiente su trabajo para basar toda una campaña contra la arroya. ¿Lo dices por los folletos que mandaste a hacer? Mira, Mariano, Elena dijo algo que es muy cierto. La gente a la que van dirigidos los folletos no es la gente que anda entre los cafetales. Para decirlo claramente, el trabajo de Elena y tu información son esfuerzos que se complementan, Mariano. Gracias, señores. Eso es todo. Víctor, Víctor, ¿me permites un segundo? ¿Cómo te va con Elena? Pues al principio estaba muy dispersa. Por ahí llegué a escuchar que tenía muchos problemas. Pero ahora ella hace todo. Además se la pasa leyendo cuanto informe sobre la arroya cae en sus manos. ¿De dónde la sacaste? Era subgerente del cafetalero. ¿En serio? ¿Y cómo fue que aceptó ser mi asistente? Es una historia muy larga, Víctor. ¿Qué tal el comentario de la revista, eh? Que nuestra boda va a estar deslucida al lado de la de Fabián. No deberías de preocuparte por estos comentarios. Ya verás, cuando estemos en Australia vas a salir en todas las portadas de las revistas. Al lado de los cambros. Eso sí hay revistas. No, mi amor, vamos a vivir en Sidney. Una de las ciudades más cosmopolitas del mundo. Buenas tardes. Diego. ¿Qué tal? Vengo deprisa. ¿Por qué? Me voy a la hacienda. Quiero tenerles todo listo para el viernes. Me gustaría que llegaras temprano para checar que todo esté en orden. ¿Y ya te confirmaron el viaje a Australia? Sí. Nos vamos dentro de 15 días. Nada más estoy esperando a que nos envíen los boletos y... ¿Y Daniela? Está en el estudio. Con permiso. Por favor. ¿Qué tienes? Es que... No sé si pueda separarme de mi familia. Ay, mi amor, te entiendo. Te juro que si tuviera una buena oportunidad aquí en México, desecharía el viaje a Australia. Tal vez debería estudiar otras posibilidades. No lo sé. Tal vez. Tal vez. ¿Y no la has vuelto a ver? No. Lo único que sé es que sigue en el consejo, que trabaja 12 horas al día sin salir a la calle, que como siempre se ha hecho indispensable y que todo mundo la aprecie. Diego. No me digas nada, Daniela. Si me quedo aquí, no voy a resistir la tentación de llamarla. Estamos en octubre. Es el mes en que lo conocí. El mes en que regresé de Londres. El mes en que lo volví a encontrar en el Café Taler. ¿Qué voy a hacer aquí precisamente en octubre sabiendo que está tan cerca? ¿Y qué tal que te lo encuentras en la hacienda, mija? Pues, pues, no. No, Soledad. Porque yo estuve averiguando y Diego sigue en la gerencia del Café Taler. No se ha movido de ahí para nada. ¿Tú crees que si hubiera sabido que me lo podía encontrar hubiera aceptado el viaje? Por favor, Soledad, ni loca, ¿no? ¿Cuánto tiempo te vas a estar por allá, mija? Pues, no sé, dos o tres semanas. Pero te voy a estar llamando diario, ¿eh? ¿No te cansaste de gritar, hijo? No, mamá. Cálmate, Fabián, cálmate. Mira, mamá, no me pides que me calme ahorita. Te lo suplico. Yo todo el día he estado recibiendo malas noticias. ¿Sabías que los estadounidenses están procesando café 100% mexicano como yo? Me están sacando del mercado, mamá. A mí no me engañas, hijo. Todos esos gritos, esa actitud, no, no son por problemas en los negocios. ¿Es tu matrimonio con Marcia o se trata de Bárbara? No sé. Te juro que no lo sé. De pronto parece que se me vino el mundo entero en cine. ¿Sabías que nadie de la familia va a venir a mi boda? Nadie. Todavía me mandaron a invitar con Bernardo a la boda de Diana con ese tipo. Y me advierten que tengo que ir solo, que yo no debo de llevar a Marcia. Me están dando la espalda, mamá. Me está dando la espalda. Mi familia me está dando la espalda. Ay, hijo. Ya los conoces. Tarde o temprano terminarán por aceptarlo. Tú no te preocupes por eso. Hijo, preocúpate por Marcia. Está angustiada, está llena de dudas. Se está dando cuenta de tu obsesión por Bárbara. Mamá, eso es absurdo. Bárbara ya está fuera de mi vida. Yo amo a Marcia. Me voy al despacho. Tengo muchas cosas que hacer. Hijo, por lo menos, ¿por qué no vienes a ver cómo van los preparativos para la boda? Mira, organizalo como tú quieras. Organícenlo juntas. A mí lo único que me interesa es casarme con ella. Los invitados, los preparativos, la música y todas esas cosas a mí me tienen sin cuidado. Voy a mi despacho. Te conozco, hijo. A ti te está pasando algo. No me engañes. No me engañes. Indiscutiblemente para nosotros, la boda del año será la del joven hombre del café. Fabián Sánchez Serrano, con la bellísima Marcia Fontalbo. Boda que, por cierto, bácala de su prima Diana Sánchez Serrano, quien este fin de semana contraerá anupsias con el importante publicrelacionista Miguel Alfonso Tejeros. Regresando a la boda de Fabián y Marcia que se realiza en el fastuoso Plaza de Nueva York, se rumora que las invitaciones incluyen el viaje de avión hasta la ciudad de los rascacielos. Felicidades a la hermosa pareja. Nuevos brotes de roya se han detectado en la región capitalera de Córdoba y Orizaba. La zona ha sido puesta en cuarentena y las autoridades han reforzado el cerco sanitario para evitar la propagación de la peste. Este fue su corte informativo de XCMIA. Diego. ¿Cómo van las cosas por acá, Urenia? Muy bien. Hasta los caminos se están desviando para atraer gente acá. Todo el mundo quiere chamba, Diego. Trata de ayudarlos a ver en qué los ocupas. ¿Han estado revisando los cafetales? Casi todos los días. Ya hasta vinieron los del comité. Se dieron su voltecito por allá arriba por el caracolito. Dijeron que todo estaba bien. Pero están preocupados porque estamos recibiendo a todos los recolectores. Y dicen que ellos son los que llevan y traen arroya, Diego. Que dicen que van a venir mañana a dar instrucciones o pláticas para que la gente sepa qué hacer si encuentran arroya. Eso está bien. ¿A qué hora quedaron de venir? No me dijeron una hora, pero me imagino que va a ser una tardecita. Pues ahí te los encargo. Gracias. Una noche tenemos una reunión con los del comité. Mañana una cita en el centro de investigaciones del café. Después usted empieza su labor con los recolectores. ¿Y dónde empiezo? En la hacienda Casablanca. De llorar y no amanecer, ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. Regresaré dentro de un año. En octubre. Grábate esta fecha. 17 de octubre. Ese día voy a estar en la hacienda y espero que tú también estés ahí. Y si estás ahí, el 18 estaremos aquí en la iglesia casándonos. Te lo juro. Ya está cantando otra vez La Paloma. ¿Quién? La Paloma, ¿nunca la habías oído? No. No. Agarraste por tu cuenta las parrandas. La Paloma negra, la Paloma negra, ¿dónde, dónde andarás? Hoy en la tarde voy para Casa Blanca. ¿Qué te parece? Ay, no. Sería mucho que a él también se le ocurriera estar aquí estos días, ¿no? No, para nada. Yo estoy muy tranquila. Además, no creo que pase nada porque voy con la gente del comité y con quien tengo que hablar es con los recolectores, ni con los dueños, ni con los administradores, ni nada así. Pues menos oportunidad de encontrármelo. Ay, ya, ya, por favor, ya, ¿sí? Mejor dame la bendición y no me hagas pensar en esas cosas. Bueno, mija, pues que Dios te bendiga, ¿eh? Oye, no se te vaya a olvidar mi encargo, ¿eh? Saluda a todos mis amigos. Arréglate muy guapa, mija, para que todos se admiren de ti. Oye, ya me voy porque me están esperando. Sí, tú también cuídate, al rato te hablo, ¿sí? Adiós. Buenos días. Buenos días, ya estoy lista. Bueno, pues vámonos. ¿Cómo pasó la noche? Ay, ni me pregunte. Yo regreso en la tarde por si se ofrece algo, te encargo que vayas por Diana y su novio al aeropuerto. Está bien. Carlos, tú te encargas de recibir a la gente que viene del comité. Sí, señor. ¿Y sabes qué? Que preparen una lona para el patio por si llueve mañana. Nos vemos más tarde. Tienes que ver la cantidad de regalos que nos han mandado. Ya me imagino. Ay, Miguel, está emocionadísimo. Anoche hasta me trajo serenata. Ay, qué romántico. Diana, te tengo que colgar porque estoy saliendo rumbo al doctor. Ay, no me digas. Yo te llamaba para saber si querías venir con nosotros. Ya vamos rumbo a la hacienda. No, yo me voy hasta mañana y me regreso en el primer vuelo pasado mañana. No puedo estar mucho tiempo en la hacienda, me hace daño para el embarazo. Mira, tienes que ir, Berenice. ¿Qué no te acuerdas qué día es hoy? No. Hoy es tu aniversario. ¿No puedes dejar a Diego solo en una fecha tan especial? Mira, sería muy bonito que llegaras de sorpresa y se lo recordaras. No, Diana. Si Diego no se acordó, me parece muy ofensivo tener que recordárselo. Nos vemos mañana en la fiesta. Bye. Esto es lo único que nos puede salvar de la roya. Ya hicimos las pruebas y es muy resistente. Este es el producto de un cruce entre una variedad con resistencia genética a la plaga y una variedad susceptible. Esta variedad, cuidado, esta variedad fue descubierta y desarrollada en Colombia. Además de su resistencia a la roya, tiene muy buena producción. Aquí se está trabajando además en sabor. No dudemos que pronto tengamos la variedad mexicana. Con la variedad de Colombia, podemos cubrir la demanda del país. Es muy costoso. Pero ha de ser la mejor solución, ¿verdad? ¿Y por qué no lo hicimos antes? Porque primero tenemos que agotar los recursos a nuestro alcance. Estamos hablando de cambiar algo así como unos dos millones de hectáreas de cafetales. No lo podemos hacer de la noche a la mañana. Bueno, pues creo que tengo que irme. Yo me tengo que quedar a revisar algunos datos del control de la plaga. ¿Tiene algún problema para llegar a Casa Blanca? No, 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 ninguno. Pues buena suerte. Voy a ver. Dos tequilas, por favor. Yo invito. Dos tequilas, por favor. Sencillos, pero con cara de doble, ¿sí? Podría detener por aquí, por favor. Buenos días, qué puntuales. Pásale, pásale. Ya tengo listo el estudio. Maravillosa. Maravillosa. Te ves maravillosa. Voy a deshojar tus sueños como la más bella flor. Voy a vivir para siempre como esclavo de tu voz. Desde el arco de tus cejas hasta tu dulce intimidad. Cari y sanción. Voy a sembrar. Londres. Es la capital de Inglaterra. Ay, claro, claro. Londres, Inglaterra, sí, sí lo sabía. No, en serio, ¿eh? Lo que pasa es que viene en mi libro de geografía. Londres es la capital de Inglaterra y está en el continente europeo. Ya me canso de llorar y no amanecer Ya no sé si maldecirte o por ti rezar Tengo miedo de buscarte y de encontrarte Donde me aseguran mis amigos que te vas ¿Y ahora para dónde, señorita? ¿Le podríamos dar otra vuelta a la plaza, por favor? Claro que sí. Gracias. Esas flores, por favor, las colocan en el área de la piscina, ¿sí? Sí. Muy bien. Ay, Marcia, ya está todo quedando perfecto. Las bebidas también están en el área de la piscina. Ay, mil gracias, Ángela. Qué bueno que senderse el cargo de todo. Perfecto, está todo en orden. Tú no te preocupes de nada. ¿A qué hora llegan tus papás? A las seis. Tal vez no me he arreglado. Se me está haciendo tardísimo. Pues apúrate entonces. Le voy a avisar a Fabián. ¿Sí? ¿Cuándo regresó? Hoy. Y su bienvenida fue la noticia de tu boda. Se enteró por una revista. ¿Y qué dijo? Sí, me imagino. ¿Ve ir mañana a la boda? ¿Tú le pediste que fuera o qué? Sí. Le dije que ya estaba invitada. Que va a ir, pero nada más para despedirse de la familia. Quiere empezar su vida en otro lugar. ¿Y tú crees que está hablando en serio? Oye, cuando se enteró de que yo me iba a casar con Marcia no dijo nada. ¿No amenazó con denunciar lo de las exportaciones ficticias? Está bien, luego hablamos. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Me acompañas a ir por mis papás? Este, no, no puedo, la verdad. ¿Por qué no le dices a mi mamá que vaya contigo, ¿eh? Ándale. Mira, voy a ir por ellos. Te quiero. ¿Sí? Ajá. Yo también. Carlos, que te bajen las cajas. Sí, señor. ¿Y Aurelio ya fue por Diana al aeropuerto? Se fue hace rato. ¿Y los del comité? No han llegado. Bueno, yo voy a estar adentro en el despacho. Sí, señor. Quisiera desear el aire cuando anorando. Vamos. Vamos. Vamos.